A ver, pues, ¿y fue una canción escrita a seis manos o cómo fue la cosa? Esta canción la escribí yo con mi colectivo de composición. Venga, cuénteme de ese colectivo, ¿qué es? ¿Quiénes son? Un colectivo, yo tengo un colectivo de composición que se llama La Santa, somos cinco compositores, composemos canciones obviamente para Lucas Arnau y para muchos otros artistas. Y en la búsqueda de canciones para mi nuevo álbum salió La Interesada, que se llamaba Ojalá Te Enamores antes, y Jonathan fue el que cuando llegó al estudio y la escuchó me dijo, ¡Ey, Marce, esta canción tiene que llamarla La Interesada! Le dio a dónde era, sí. Le dio a dónde era, sí, le llamaba Ojalá Te Enamores, no. No, ya me imagino la gente empezando a dedicarla en Instagram, en canciones. Está buena para dedicarla. ¿Les ha pasado? ¿Han tenido muchas interesadas? Que se tengan las interesadas. Digan la verdad, ustedes son artistas y los artistas siempre, sin quererlo, las viejas van detrás de ustedes por la plata, por la fama, por los carros. ¿Han tenido interesadas? Efecto tarima. La verdad, claro que sí, uno siempre ha tenido algún segmento de interesadas. ¿Cuántas? ¿Las tienen numeradas por ahí? No, yo creo que en mi vida por ahí dos. Dos interesadas que pelaron el cobre. Claro, pelaron el cobre de una. De entrada me tengo un segundo echado. Y no solo el cobre, también pelaron otros. También lo pelaron bien. ¡Mirata! ¿Cuántas interesadas por ahí? No, sí me ha tocado también, un parcito también por ahí. Lucas, como ya se ajuiciaron. Sí, ya somos retirados de las canchas. Sí, ya. Los primeros ocho años a fuego. Yo ya me retiré, pero no he hecho el partido de despedida. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Que es la que quiere que uno la lleve a tras bambalinas, que es la que quiere que uno le pague las cuenticas, que le ponga una mesada, una mesada. Ah, sí. Una mesada y todo. La mesada es la mensualidad. Sí, sí, sí. No, madre, vamos, es un papá. Imagínense ustedes a Luca diciendo, te doy mi vida, y ella no, a mí déme tarjeta de crédito, viajes a Dubái. La mesada. Es que sí son. Y a más litos mínimo, diez palitos. Ya vamos pa' Cartagena. Ay, qué caro. Sí, sí, pero viaja de comercial, no viaja de comercial. ¿El comercial? No, no, comercial. Papi, avión privado, charter. ¿No te están pidiendo? Las callejeras de corazón. O la que uno se puede sentar a comer una empanada. Bueno, ¿y cuál sería esa primer prueba que usted le haría a una mujer? Para que usted diga, esta es. Esta es o esta no es. No, a mí lo que yo leo a mujeres es el rostro, sus ojos. Ah, te acabo de mis ojos. Sí, 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 sí. Te acabo de mis ojos. ¿Qué ven los ojos de Yaya? A ella le decimos la muerte económica. No, veo que eres una mujer muy tierna, muy... Te valoras demasiado. Ay, me intimidó. Tú no eres coqueta, tú eres tierna. Bueno, vámonos. Sí, vámonos. La puso rojita, la puso rojita. No, es que huevón, yo más bien me voy a huevón. Pero la verdad sí, sí le yo por fin y coraje. Pero a Yaya le decimos la muerte financiera. Le decimos la muerte financiera. No, no, no. Venga, mi amor, yo le pongo el sombrero. Bueno, ya que estamos hablando de... La puso rojita. Que es como una reina. O sea, ya que estamos hablando de platica hoy en el tema del día, si tuvieras la oportunidad de ser rey, ¿qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías? Pues a propósito de lo que pasó el fin de semana con la formación de Carlos. Claro que sí, ¿no? Si fuera un rey, pues lo primero que haría sería llamar a todo el pueblo como anteriormente y dar un discurso bien bacano, pero daría de verdad arte, daría comida a todos. De hecho, las tamales. De hecho, las tamales. De hecho, las tamales. Haríamos una natillera. Yo enamoraría a todas las interesadas. O meten la canción ahí. Pero cómo me dijiste, pero... Si Jonathan, yo también ayudaría mucho. Ayudaría mucho al que más lo necesita, ¿verdad? Y en lo personal, algo así ya muy... ¿Alguna excentricidad? Sí, propia. Te robaría un par de cositas por ahí. ¿Pero qué cositas? ¿Cómo haría tu corona? No sé, yo aprovecharía un poquito el poder para robarme una... ¿Una nena? Una interesa. ¿Viste, viste? Una plebella. 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 El pirata dice que va y empeña la corona ya en Chapinero. Ah, sí, a ver cuánto me dan, pero averigüé. Y la corona vale 195 millones de dólares. ¿En serio? No creo que las tengan, en todo caso. ¿Qué harán hijos de la corona? Sí, señor. No creo que sean champinerón de la mañana. Oye, muchachos, bienvenidos aquí a la calle. La mandaban nueve la mañana a 12 minutos, pero los callejeros están aquí locos pidiendo esa canción, hombre. ¡No! ¡La canción en vivo y en directo! ¡No, en la calle la mandaban 96.9! Para que estén más fluidos. Eh, hacemos beso. Verso, verso, verso. Verso, verso. Lucas Arnavi pasa a bordo la interesada hoy en la calle la mandaban. ¡Suéltala! Más de una razón. Para explicarle al corazón que no me quieres Que resultaste ser igual a esas mujeres Que solamente dan amor si les conviene Ay, qué situación Sentir que solo te guste por el merced Ya lo de mala lo traías en los genes Quererte a ti es como pagar con intereses Ojalá te enamores Y alguien que te quiera dar todas las flores Y que no te garantice los millones Que buscabas junto a mí fingiendo amores Ojalá lo perdones Cada vez que te dedique mis canciones Si no te llevo a Dubai de vacaciones El amor no está en la bolsa de valores Ojalá te enamores Y el resort que sea en Punta Cana Con el desayuno ahí en la cama Quería un traje Louis Vuitton Viaje privado en avión Y la black para matar las ganas Él no sabe lo que le espera No le alcanza la billetera Va a cumplir todos sus caprichos Y así comprarle lo que ella quiera Te va a salir cara la cuenta, cabrón ¡Cabrón, cabrón!